¿Sabías que existe una brecha de género en los hábitos culturales de hombres y mujeres? Mujeres en cifras. Actualmente, las mujeres dedican menos tiempo semanal al ocio que los hombres. El 54,7% de los hombres dedican más de 7 horas semanales al ocio, frente al 46,7% de las mujeres. Aunque las mujeres muestran mayor interés en todas las actividades culturales, su asistencia es menor que la de los hombres. Dos de cada tres personas que encuentran dificultades para salir de casa y asistir a actividades culturales son mujeres. Las prácticas culturales de las mujeres y de los hombres son diferentes. Las niñas prefieren actividades como la lectura, la pintura o la música, mientras que los niños prefieren la tecnología, los videojuegos y los ordenadores. A partir de los 15 años se produce un descenso en el número de personas que practican actividades de ocio, especialmente en el caso de las mujeres. La igualdad no divide, multiplica nuestros derechos.